La querella de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su alegato en el juicio por la apropiación del hijo de Liliana Pereira y Eduardo Cañola desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en 1977. Hoy es un día más emblemático donde las abuelas siguen pidiendo la condena por la apropiación de bebés, de los bebés que nos robaron en el tiempo de la dictadura que ahora son hombres y mujeres. Bueno, este es el caso del nieto de la abuela Coqui, es un caso bastante complicado y triste como todos, pero bueno, estamos pidiendo la condena para los apropiadores porque realmente es lo que se merecen. Nosotros hace 35 años que estamos luchando, las abuelas en la búsqueda de nuestros nietos, este es un nieto que ya se restituyó, está restituido, su abuela lo conoce o su familia lo conoce, bueno, pero ahora queda la sentencia para estos apropiadores que realmente le robaron su identidad y lo tuvieron prisioneros durante tantos años. A pesar de toda la tristeza que esto nos ha provocado durante tantos años, hemos podido llegar a esta instancia, la instancia de las condenas que realmente queremos que sean justas y queremos que sean las condenas que se merecen, porque ya es el colmo que las personas que sean condenadas que están presas, están en domicilio, salen a la calle, hacen lo que quieren y realmente un preso común eso no lo puede hacer. Entonces nosotros los que estamos pidiendo condenas justas, que realmente sean las condenas en las cárceles que les corresponde. Las abuelas, los familiares, las madres, a todos los que nos ha tocado vivir esta historia tan espantosa, tan terrible, estamos pidiendo justicia y la justicia está llegando. Hace rato que está llegando la justicia, desde que el presidente Kirchner la inició, ahora con la presidenta, por suerte, estamos siguiendo esto. Y mientras estemos vivas, vamos a luchar para que estos genocidas sean castigados con todo el peso de la ley que se merecen.